Nuestra don Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito Bajacodes, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gavayashua, nuestro Mesías, Omen, Be Omen. Siéntense, por favor, amado Sahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Ruedel Aqueilagos, hoy pasen de Huacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material en videos, audios, apuntes, en varios idiomas es gratuito. Usted lo puede bajar, copiar y regalar. Y bendiga a mucha gente. Vamos entonces a iniciar este tema, bien bonito, porque está sacado de la bendita Torah. Bendito es el nombre de Yahweh. La oración y las manos. ¿Y por qué dije que les voy a dar un curso de lenguaje corporal? Yo les aconsejo esto, no busquen cosas en internet, porque hay mucha gente que no sabe cosas, no saben cosas y luego inventan muchas cosas y te vas a confundir. Mejor permíteme que yo te comparta después lo del lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Bueno, la oración y las manos. Ahora, ¿por qué oramos algunos? ¿O por qué cuando niños orábamos con las manos juntas? Así, tal cual. No tiene nada que ver con que se forme un triángulo y que seamos cabalistas. No tiene nada que ver, hermanos. No tiene nada que ver. En el inicio del mesianismo, los primeros mesiánicos fueron perseguidos, fueron martirizados de una manera terrible. Nerón fue uno de los peores hijos de Satanás que han existido en esta tierra, por todo lo que hizo con los primeros mesiánicos. No cristianos, mesiánicos. El cristianismo ni nacía todavía. Eso fue hasta el año 315, es la iglesia tradicional. Y todas sus hijas, que son las denominaciones cristianas. No te sientas ofendido si eres cristiano. Permíteme ministrarte. Entonces, cuando se dieron las primeras persecuciones en los mesiánicos, lo primero que hacían eran atarlos, amarrarlos con cuerdas y los amarraban de las muñecas. Y entonces la posición de las manos quedaba así. Podían tener sus manos así, pero era incómodo y entonces por eso tenían las manos así. Ven tantito, saquen pepetoño para que me detengas el micrófono y pueda yo explicarlo un poquito mejor. No te levantes, así estás muy bien. Entonces, toda gaba saquen. Entonces los amarraban así, acá, y las manos quedaban así, totalmente. De ahí nació que se ore o se oraba, o tú tal vez oras, con las manos así. Y no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con formar un triángulo ni nada de eso. Toda gaba saquen pepetoño. Ahora, los budistas y demás se saludan así, pero yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de la oración y las manos en los mesiánicos. Entonces, ahora ya tienes el porqué, amado, aquí y allá, se ora o se oraba así. Entonces, tú puedes orar así, no hay ningún problema, no estás copiándole a la iglesia tradicional. No, no tiene nada que ver, sino que fuera por la persecución. Ahora, antes de seguir orando, perdón, diciéndoles sobre la oración y las manos, quiero también decirles que es bueno orar de rodillas. En el judaísmo, generalmente no se ora de rodillas, pero nosotros no pertenecemos al judaísmo rabínico, pertenecemos a Yahshua HaMashiach. Somos mesiánicos, creemos que Yahshua es Mashiach y que es Elohim. Y creemos en los dones del Roah HaKodes. Guardamos las fiestas, guardamos el Shabbat y somos felices. Entonces, ¿es bueno orar de rodillas? Sí, yo oro de rodillas, no siempre, pero sí frecuentemente. Quiero llevarlos al libro del Hechos 20, verso 36, anoten la cita, los espero. Hechos 20, vamos para allá. En Hechos 20, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante las manos en la oración. Cuando tengan el libro de los Hechos en el capítulo 20, me dicen un homen. Ahora me esperan ustedes a mí. Hechos 20, por favor, 36. Dice así. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de qué? De rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, de Rav Shavul, le besaba. Entonces, se puso de rodillas. Él no pertenecía ya al judaísmo rabínico de aquel tiempo. Él aprendió de Yahshua. Ahora, en Hechos 21, en el verso 5. Ahí adelantito, lo tienen a la vista. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo lo de las manos, lo de las rodillas? ¿Qué tiene que ver esto así con el lenguaje corporal que les quiero comentar? Pongan atención. ¿Quién atiende? El 90% de lo que hablamos, lo hablamos con el cuerpo. Solamente el 10% lo hablamos con la boca. Yo ahorita estoy hablando con mi dedo, con mi mano. Estoy dando señalamiento. No sé si se dieron cuenta. Sí, es así. Eso es. El 90% del lenguaje en el humano no es por la boca, es corporal. Por eso es tan importante, y yo quiero enseñarles lo humildemente que sé, sobre el lenguaje corporal. Pero tú no busques nada en internet, porque hay libros de esoterismo que hablan cantidad de tonterías. No busquen ni gasten su dinero, armados. Entonces, permítanme mejor compartirles esto dentro de ocho días. Entonces, dentro de ocho días iniciamos un pequeño curso de lenguaje corporal, ¿les parece? Y te vas a gozar, y te vas a gozar. Ahora, quiero darles ese curso y después les explico el por qué quiero dar ese curso. Ahora, en el cristianismo, no dije en el mesianismo, dije bien, dije en el cristianismo, ¿están acostumbrados a orar con las manos agarradas o agarrados de las manos? ¿Cuándo están en círculo? ¿Cuándo van a comer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Etcétera. ¿A quién les sucedió eso? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, la opinión personal, pero siento que más que nada viene de la Tanaj. ¿Por qué no orar con las manos agarradas unos a otros? ¿Por qué hay contacto carnal? ¿Hay contacto físico? Querramos que no. Y eso desvía al espíritu. Entonces, nosotros no lo hacemos. Como mesiánicos oramos cada quien por su lado. Nunca nos agarramos de las manos. Eso no. Porque querramos que no, aunque la gente sea muy espiritual, tiene que estar teniendo contacto físico, contacto carnal. Y eso desvía el espíritu. Ahora, también hay peligro entre los varones. Varones o con varones agarrados de las manos, cuidado, es peligroso. Mujeres con mujeres agarrados de las manos, peligroso también. Jóvenes, los jovencitos con jovencitos o jovencitos con jovencitas, igual. Entonces, en los retiros cristianos, y dije bien, cristianos no mesiánicos, los mesiánicos no hacemos retiros. No te sientas mal si eres cristiano, escucha, aprende, por favor. El Baja Codes te va a hablar hoy, aleluya. Qué bueno que te quedes. Entonces, eso no implica más que contacto físico y eso puede despertar algo que no es correcto. Imagínense que en una reunión cristiana, un hombre casado, le toca estar junto con una hermana que es casada o soltera. ¿Qué es lo que se llama? La hermana que es casada, eso no está bien. Por eso, agarrarse de las manos nunca, nunca, nunca. Ahora, ¿puedo yo bendecir a un varón de frente y que haya testigos y bendecir sus manos para que sea bendecido en la unción de Raja Codes, empezándolo, bendido, tocando su cabeza? Y bueno, ya hemos visto muchas cosas sobre la cabeza. Ese es donde está el centro de los pensamientos, la imaginación, la inteligencia, la memoria, etcétera, donde el espíritu de la persona y el Raja Codes hacen su máxima expresión. Y después sus manos para que sea bendecido en su trabajo o en la unción para que puedan poner las manos y que los enfermos sean sanados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Bueno, ¿por qué son importantes las manos para la oración? Déjenme explicarles algo del lenguaje corporal y después profundizamos, ¿de acuerdo? Las manos es la prolongación de lo más íntimo del ser humano. Las manos es la extensión de lo más íntimo del ser humano. ¿Cuál será? ¿Qué será lo más íntimo? El espíritu antes que el alma. Hay muchos estudios en la página Gozo y Paz sobre espíritu, alma, cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, las manos es la prolongación, hermanos preciosos, preciosas de Netero Yashua Mashiach, es la prolongación de lo más íntimo del ser humano. Con tus manos puedes acariciar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, etcétera, etcétera. Dale una palmada a un amigo, a una amiga, a hermanas con hermanas, lógico, pero no más allá. Entonces, las manos es la extensión de lo más íntimo del ser humano. Las manos tienen en el lenguaje corporal, pero me estoy refiriendo en lo que es la bendita Tanaj, un poder tremendo que no nos podemos ni imaginar. Por eso la indicación es para una brajá, una bendición, levantar las manos y bendecir al pueblo. Por eso yo les digo, levanten sus manitas en cada Shabbat, así lo hacemos, ¿no? Y permítanme bendecirlos. Y yo no pongo mis manos hasta abajo, no, vas a ver cómo, las manos hablan mucho de cómo es una persona, muchísimo. Deja tú que tenga las uñas mugrosas y largas, es otra cosa. Eso ya está hablando de cosas tremendas. Pero en sí, cómo mueve las manos, cómo emplea sus manos, etcétera, etcétera. Entonces, sí quedó claro, amada, que la mundial, local, local, mundial, las manos es la extensión de lo más, es una extensión, es una prolongación de lo más íntimo del ser humano. Bueno, aleluya, ahorita yo estoy hablando con las manos, te das cuenta, el 90% de lo que hablamos es con lenguaje corporal, ni siquiera es el lenguaje oral, o sea, por la boca. Ahora, las manos es la unión entonces entre el cuerpo y el espíritu, es la unión, hermanos preciosos, del cuerpo con el espíritu. Por eso yo cuido mucho mis manos. Imagínate las personas que matan, que acuchillan, que balean, que degollan, imagínate las manos de los que roban, que hacen fraude, que roban, que toman lo que no es suyo. Las manos de un K2 bendicen, como es la extensión del espíritu y es la unión del espíritu con el cuerpo, o sea, la representación del espíritu en las manos. Entonces, un K2 va a bendecir, pero ¿qué hace una gente malvada? Con esas mismas manos mata, roba, hace fraudes, etcétera, los planea en la mente, pero todo lo ejecuta con las manos. Con las manos se hacen gestos, señas, gestos que representan una idea, un sentimiento. Ahorita estoy utilizando mis manos en otra forma. Yo puse los dedos así y después en ocho días entenderás por qué pongo los dedos así. Ahora, pongan mucha atención. Cuando yo he compartido mis experiencias de lo que conozco de todo, o al menos de algo de lo que conozco del lenguaje corporal, con algunos hermanos, ellos piensan que pueden estudiar las posiciones para mentir. O los que se han dicho, hermanos, eso es imposible. Yo voy a dar el curso, el pequeño curso del lenguaje corporal dentro de ocho días, pero, primeramente el eterno, ¿verdad? Pero, aunque alguien quiera mentir, no se puede. El lenguaje corporal es mejor que el polígrafo, o sea, el aparato que se pone para ver si miente o no una persona, eso lo utiliza mucho la policía en los Estados Unidos de Norteamérica, etcétera. Entonces, las manos representan, o se representa con las manos una idea, un sentimiento. Tú puedes decir, y lo podemos ver dentro de ocho días, lo vamos a ver dentro de ocho días. Véanme tantito. Si yo digo, te extrañé, estoy hablando nada más, pero digo, te extrañé y hago mis manos así, esto es anhelar, es un lenguaje, es un lenguaje. Y si yo le digo a mi esposa, amada mía, yo te amo con mi corazón, llevarse la mano al pecho es algo precioso. Vamos a aprender todo eso. ¿A quién le gustaría? Es algo hermosísimo. Entonces, muchas veces en la administración, aquí en la oficina del ROE, en todos estos años que han desfilado miles y miles y miles de personas, tanto creyentes como no creyentes, yo inmediatamente leo, bueno, lo más importante son los dones del Baja Codis, pero leo cómo es una persona. Y muchas veces, el 99% de los casos no les digo nada de cómo son, porque yo sé que son malvados y que no van a cambiar. Y yo lo sé, ¿no? Porque eso no hay forma de engañar a la persona, si se sabe, sobre todo si se tienen los dones del Baja Codis, sabiendo el lenguaje corporal es imposible que se engañe, es imposible, no hay forma. Las manos, por ejemplo, y ahorita entraremos ya de lleno hacia la tefilá, las manos usadas para pedir, es una señal de auxilio, de ayuda, por favor te pido que te quedes, es una señal de amabilidad, de extender la mano, te pido que te quedes. Con las manos se puede amenazar, las manos de puño cerrado, amenazantes, se está representando el sentimiento de una persona. Las manos que utilizan los agentes del tráfico, de tránsito, con las manos, uf, se habla cantidad, acaso el agente de tránsito está hablando, pasen, pasen, él está tocando su silbato y a veces ni lo toca y nada más está diciendo así. ¿Y quién nos enseñó que ese signo es que pasemos? Aunque esté el rojo, pero lo está diciendo el de tránsito. O sea, que las manos es la extensión del espíritu y la unión del espíritu con el cuerpo. Las manos que saludan, ¿cómo nos saludamos? Por eso a muchos les enseño cómo saludar, cómo dar un buen abrazo. No importa de dónde vengan, tenemos que aprender a utilizar las manos, porque nos las dio el Eterno. Bendito es el nombre del Abacados y es hermoso saludar y dar un buen abrazo. ¿O no? Las manos abiertas para los amigos, ahorita porque tengo este micrófono, pero las manos decir eres bienvenido, eres bienvenido. Generalmente no utilizamos una sola mano, utilizamos las dos manos. Ahora, con las manos nosotros indicamos una disposición del interior. Como está conectado al espíritu las manos, nosotros estamos indicando lo que estamos dispuestos en el interior. Eso me gustaría que lo anotaran, que aprendamos todos, porque el tiempo es ya casi de nada y algún día todas estas clases terminarán y yo no soy la gran cosa, pero quiero enseñarles lo humildemente que yo sé. Entonces, las manos indican la disposición interior. Si yo decía que hay manos amenazantes, esa es la disposición interior que tiene esa persona. Si dice, me tienes harto, está cerrando el puño, está siendo amenazante. Pero se puede cerrar el puño también para expresar gozo y no siempre ira. Las manos son instrumentos que el Eterno creó para que otros conozcan nuestras intenciones. El Eterno creó las manos y no son más que instrumentos o son más que instrumentos con los cuales otras personas pueden ver nuestras intenciones. Conforme una persona entra a la oficina o lo hago en el consultorio, conforme traiga las manos, yo sé qué intención trae. No necesito verle la mirada, no necesito verle el seño acá o cómo mueve las cejas. Como traiga las manos, yo sé la intención que trae. Si viene iracundo, si viene con una disposición abierta al diálogo, si viene, no sé, aquí en la oficina, vamos a hablar de la oficina, con las manos me doy cuenta si viene dispuesto o no a ser ministrado. Una persona con las manos en las bolsas es que no quiere hablar. las manos no fueron hechas para que nos metamos, las metamos en las bolsas del saco o del abrigo, bueno, cuando hace frío, lógico, y hasta un buen café, pero no, no, no me estoy refiriendo a eso. Generalmente la gente malvada tiene las manos en las bolsas porque esconde algo. Recuerda, las manos es la unión con el espíritu, es la extensión. Y mira, estoy hablando con las manos. ¿Se va entendiendo? ¿Te vas gozando? Ahora, entonces, las manos son instrumentos que ha creado el Eterno para que nosotros veamos las intenciones u otros vean las intenciones que nosotros tenemos y también no solamente las intenciones sino los sentimientos, los sentimientos se expresan mucho con las manos y miren que todavía no es el curso del lenguaje corporal, simplemente les quiero hablar de la oración. Las manos es la expresión total de la persona porque es la conexión con el espíritu antes que los ojos. Aleluya. Aunque el Eterno dice, yo no estoy contradiciendo a Yahshua Mashiach el Eterno me libre, no. Si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo. Si tu mano es ocasión de pecar, quítatelo. Está conectado, pero estoy hablando ahorita de las manos. Es la expresión total. Las manos elevadas al cielo. Cuando yo me pongo en el púlpito, tú también oras. Me pongo, oh abacados, tú que habitas en el tercer cielo entre los querubinis, tú que eres cadós, cadós, cadós. ¿Cómo haría yo esa oración con las manos en las bolsas de mi pantalón? ¿Qué irreverente sería? Pues hay gente que es así y se dice mesiánica. Necesitamos aprender todo esto. Permítame llevarlos a la Torah. Deuteronomio 26, vamos para allá. Deuteronomio 26, bendito es el nombre de Yeshua y decimos salud para que no te enfermes. Por eso decimos salud. Reprendemos toda enfermedad en nombre bendito de Yeshua y yo te bendigo tú que estás aquí porque a pesar de este frío estás acá y vas a tener bendición. Yo no digo que los amados alguien que están allá no van a tener bendición, sí van a tener bendición, pero los que pudieran venir y no vienen los miércoles se roban toda esta bendición porque yo no hablo, habla el Eterno y de eso sí estoy bien seguro. Deuteronomio 26, verso 8, ¿lo tienen? Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, la expresión de la mano, con brazo extendido, que es signo de victoria, con grande espanto y con señales y con milagros. ¿Cómo se harían los milagros si no extendiéramos las manos? Entonces, si el Eterno lo hizo así y se lo reveló a Moshe, a Moisés, es porque así es. Él solamente puede decir la palabra y es hecho, pero por algo está escrito. Ahora, con las manos expresamos la amistad, también expresamos protección. Aquí se está hablando de protección, de bendición de todo tipo, de que Él bendice a su pueblo, Israel, casa de Judá y casa de Israel y que Él tiene su mano fuerte contra el impío y contra los que quieren hacer daño a los hijos de Israel, que son Kadoshim. Aleluya. Ahora, vamos a Isaías 65, vamos para allá. En Isaías 65, en el verso 2. Perdón, cuando lo tengan me dicen un homen y en Isaías, búsquenlo, búsquenlo, aprovecho para tomar agua tibia. Bendito. En Isaías 65, verso 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Extendí mis manos, si eso dice el profeta o Yahweh, más bien, el Bajaco, dice a través del profeta es porque el Eterno extiende sus manos, porque Yahshua no fue creado, Él es Eterno y Yahshua es Yahweh y Él tiene manos. Aleluya y con esas manos Él los bendice todos los días. Con las manos aquí se está expresando, sobre todo en Deuteronomio, se está expresando poder. La gente expresa su poder a través de las manos, pero la mayoría de la gente es mala en la tierra y expresa su poder que es malo, lógico, a través de sus manos y con las manos se amenaza. A veces ni siquiera la gente tiene que abrir la boca para utilizar sus manos. Voy a pasar algo, voy a poner un ejemplo sencillo que me salgo un poquito como de contexto, pero no tanto. Cuando tú le dices a tu hijo está haciendo travesuras, a veces ni siquiera abres la boca y le dices ¿sí o no? Te voy a dar unas nalgadas, pero ni siquiera abriste la boca, lo hiciste con la mano. Hablamos mucho, el 90% de nuestro lenguaje es corporal, el 10% es con la boca. Aleluya. Como está sentada o sentado, habla mucho, no te estoy criticando, no te vayas a espantar, habla mucho, todo eso lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les gustaría? Aleluya. Ahora, si nosotros vamos, bueno, si vamos para allá, porque no hay cómo ir a la Torah, en Éxodo, la lucha contra Malek, ¿se acuerdan? en Éxodo 17, en Éxodo 17, en el verso 11, en el verso 11 dice mano y en el verso 12 dice manos, ¿quién tiene Éxodo 17? verso 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek, y las manos de Moshe, que entonces, ¿era una mano o eran las dos? eran las dos y las manos de Moshe se cansaban por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aaron y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, poder, poder, pero aquí es un poder bueno, lógico, aleluya. Las manos de Yahshua, en el madero, significan victoria, sus manos extendidas, traspasadas las muñecas por los clavos, tú puedes escuchar el tema de Pesach, está en video, en el canal de YouTube, Shalom 132 y en audio en la página Gozo y Paz, las manos de Yahshua, abiertas, porque sus brazos estaban extendidos, abiertas, para acoger a todo aquel que quiera ese sacrificio único y perfecto, su sangre bendita, las manos abiertas de Yahshua, a Mashiach. Las manos abiertas significan también compartir, pues lógico, Yahshua estaba compartiendo su vida por el rescate de muchos, dice la Tanaj, las manos abiertas. por eso la gente dice, aunque sea hipócrita, te extiendo mis manos, cuentas conmigo, yo nunca te voy a traicionar, pero hay gente genuina, gracias al Eterno hay caducín verdaderos aquí y allá y en el mundo que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer, las manos cerradas del egoísta y sabes, aprende algo, muchos mazones se hacen retratar con una mano extendida y otra cerrada y después lo platicamos. ¿Sabías eso? Tienes que saberlo, hay muchas cosas, el gobierno mundial ya está y la mayoría son iluminati, mazones, jesuitas, etcétera, 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 pero eso tiene un significado, lo explicaré después. Ahora, vamos a Isaías capítulo 1, vamos a Isaías capítulo 1 en Isaías capítulo 1 los espero, busquen el verso 11 y tú dirás, ¿qué tiene que ver el verso 11 con esto, Roe? Ahorita lo explico porque vamos a ir a otro verso, ¿tienen Isaías 1, 11? ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de huellas ni de ovejas ni de manchos cabríos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy ministrando la oración y las manos? Veamos el verso 15, cuando estendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos, porque sacrificaban ovejas o inocentes, lógico, pero cometían adulterio, tenían ídolos dentro del mismo Bet-Gamidash, dentro del mismo templo, por eso fue la destrucción del templo, entonces, nosotros extendemos nuestras manos para pedirle al Eterno, ¿acaso tenemos esa autoridad? esa bendición de poder extender nuestras manos, ayúdame, en el caso mío, sáname Padre, yo quiero seguir ministrando tu palabra, yo necesito seguir trabajando como médico, llevar el sustento a mi hogar, etcétera, etcétera, sáname Padre, por favor, te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Yahshua Mashiach, extiendo mis manos, pero si yo fuera ladrón, hipócrita, traicionero, las manos nos hablan cantidad de hermanos preciosos, hermanos, ¿quién captó? Pero no tiene nada que ver, lo captaste, pero no tiene nada que ver, fue tan solo algo que se me ocurrió, ahora vamos a Primera de Timoteo 2, 2, o tendrá algo que ver, lo voy a estudiar, Primera de Timoteo, vamos para allá, ¿quién se goza hoy? Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 2, en el verso 8, entonces tenemos que levantar nuestras manos en santidad, Primera de Timoteo 2, 8, ya lo tienen, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, acaso el eterno escuchará a los que extienden sus manos y las levantan hipócritamente si es que lo hacen levantar las manos y difaman y calumnian y hacen fraudes y venden cosas chuecas, tracaleras, son mentirosos, adúlteros, fornicarios, etcétera, el eterno no escucha esas oraciones para nada, él aborrece eso, él aborrece eso, las manos ritualistas de los políticos, no menciono ninguno en especial, las manos ritualistas de los políticos, los abrazos de los políticos, ¿has visto que no se dan el abrazo así, sino nada más en el brazo? todo eso es lenguaje corporal, lo vamos a ver después, las manos ritualistas son ritualistas en la política porque es algo que no sienten, por eso es tan importante dar un buen abrazo, nunca nada más así o con la mano para acá porque eso habla de muchas cosas, no estoy criticando a nadie en especial porque hay muchos hermanos que me saludan así, sobre todo de la que y la mundial, no, no estoy hablando así, no, no es una crítica, no, tuviste traumas, pasaste abuso sexual, tuviste muchas cosas, puede ser que por eso saludas así porque les voy a explicar esto, a ver, un abrazo nada más hacia el brazo, o sea, hacia el brazo, si lo han visto, ¿no? eso significa algo que no sienten, algo que no se siente, porque yo dije que se emplea, se dan, expresamos los sentimientos a través de las manos, nuestras intenciones a través de las manos, ya lo tienes anotado, ¿verdad? ¿sí o no? Entonces, esos abrazos políticos es a lo que no sienten, las manos que se lavan como las de Pilato, mucha gente se lava las manos pensando que con eso va a tener las manos limpias y su espíritu, porque las manos pueden estar bien limpias y hasta desinfectadas, pero recordemos que es la extensión del espíritu y la comunión en sí del espíritu con las manos. Las personas que se lavan constantemente las manos, puede ser que tengan TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero saben qué significa eso y no se vayan a ofender los que tengan esta enfermedad, quiero ayudarlos, permítanme ayudarlos, por eso se han subido temas médicos, porque quieren sentirse libre de culpa, eso significa alguien que se lava constantemente las manos quiere sentirse libre de culpa y mucha gente me podrá decir no Roe, está usted loco, está usted equivocado, no, no estoy equivocado, sé lo que digo, se lava uno las manos, claro, yo me lavé las manos antes de subir aquí al altar, voy a ministrar la palabra del Eterno, voy a tomar mi Tanaj, voy a estar ministrando y hablo con las manos, aleluya, o tener las manos sucias, pero no tener una obsesión más allá, las manos de los políticos o de la gente que dice no, yo no robé nada, hacen para atrás los hombros, etcétera, todo eso lo vamos a ver después, entonces, la idea es, bueno, realmente se tienen las manos limpias, no se cometen cosas indebidas, ahora, vamos a ver el contraste de muchas cosas, vamos a Neemías, por favor, amado Sahín, vamos para allá a Neemías, en Neemías 8, vamos a buscar Neemías 8, verso 6, cuando tenga Neemías 8, 6, me dijeron, nos gozamos, los espero tantito, búsquenlo, búsquenlo, Neemías 8, verso 6, ¿ya lo tienen? Bendijo entonces Esdras a Yahweh, el hojín grande, y todo el pueblo respondió, omen, omen, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Yahweh, inclinados a tierra, alzar las manos, en acción de humillación, y de decir, Padre, perdóname, he pecado, ahora permítanme entonces entrar de lleno, ya lo que es, aunque ya he tocado algunas cosas, la oración y las manos, el que viene aquí, se pone su talid, y ni siquiera levanta las manos, o estás exaltando así, y cuando es la danza, te revoloteas, todo eso desagrada al Eterno, no seas hipócrita, sé genuino, tienes que ser igual, aquí, allá, etcétera, etcétera, yo no entiendo, porque eso es una actuación, eso es hipocresía, el Eterno a los hipócritas los va a lanzar al mismo infierno, lee bien Apocalipsis 21, 8, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones, no, no va a entrar al reino de los cielos, entonces, alguien que se revolotea en la danza, y cuando es la Jalel, nuestros amados aquí de la orquesta Yonsheva, están tocando, y tú estás así, eres un hipócrita de primera, eso lo he ministrado muchas veces, y no te vas a ir al cielo, te vas a ir al mismo infierno, porque eres peor que los políticos, los políticos siquiera tienen su paga, esos abrazos de acá, eso es lo que tú haces con el Todopoderoso, tienes que aprender a adorar al que te dio la vida, y al único que puede salvarte, aleluya, y si tú no eres de estos, no eres de los hipócritas, comparte este tema con los que vengan el viernes, comparte este tema con los que vengan el sábado, y exhórtalos, y mírales la cara, y afróntalos, y diles, eres un hipócrita, yo te he visto como te revoloteas, pero cuando está en la jale, nada más estás así, pero si eres de ellos, estás en grave problema, porque el tiempo se acabó, ya se acabó, se acabó, yo no me imagino cuando yo, bueno, era menos grande de edad, yo daba mis pasos de danza, a mi modo, daba mis pasos de danza, pero estaba fuerte, con gozo, igual como digo, Yahshua Hamashiach vive, o sigue la Torah de Yahweh y vivirás, tiene que ser lo mismo, no puedo ser un actor, permítame tomar agua, pero anoten eso, van a afrontar a todos los que son hipócritas, pero hay hermanas muy lindas en Yahshua Hamashiach, que se revolotean, qué bueno, no es una falta de respeto, danzan bonito pues, con mucho gozo, sean o no sean rítmicas, y cuando está la Jalel, también están exaltando con gozo, y tocando su pandero con gozo, no necesitamos, bueno, leer la mente, no es correcto, eso es diabólico, pero me refiero, no necesitamos ver más allá, las manos, hablan de todo, con las manos, tú me dices cómo eres, qué intenciones tienes, qué sentimientos tienes, qué traumas tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el curso que voy a dar es para que tú aprendas, pero no lo vas a poder estudiar, me refiero, decir, ay, ahora voy a ser así, voy a mover los brazos así, los hombros así, no, pues vas a ser un robot totalmente, para disimular lo que no eres, o simular lo que no eres, si me doy a entender, porque eso cómo lo aplicas, que seas auténtico, un verdadero creyente, adora a Yahweh todo el tiempo, como ahora. Aleluya, ahí están las manos, ahí están las manos, ahí están las manos, Salmo 47, batir las palmas, Aleluya, ahora hermanos preciosos, tampoco tememos que ser hipócritas, si un anciano a mí, no me convence, cuando yo estoy sentado ahí, escuchando las ministraciones, si un anciano a mí, no me convence su ministración, y él me dice que yo aplauda, como un robot, yo no aplaudo, el anciano que esté ministrando, o los ruín que esté ministrando, tienen que tener fuego en su espíritu, el fuego de Roja Codes, para poder transmitir, exáltale, y entonces los Kadoshim, exaltamos, pero si yo soy Kadosh, y el que está ministrando, no me está contagiando, ni una chispa, yo no voy a ser hipócrita, y no aplaudiré, aleluya, y no por eso peco, pero prefiero no ser hipócrita, mejor sigo siendo Kadosh, entonces los ancianos, tienen que seguir manteniendo, en santidad, y los ruín igual, vamos al Salmo 63, amados preciosos, por favor, vamos al Salmo 63, en el verso 4, en el verso 4, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, quien tiene el Salmo 63, verso 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, a ver, léanlo todos o men, alzar las manos, es una acción de humildad, decirte de amo, te necesito tanto, bendito Yahweh, Yahshua Mashiach, vamos al Salmo 141, amados, en los Salmos hay cantidad de citas, sobre las manos, para exaltar al Todopoderoso, Salmo 141, en el verso 2, anótenlo, y después tú ministras este tema, Salmo 141, verso 2, cuando lo tengan, me dicen un amén, suba mi oración delante de ti, como el incienso, y el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde, ¿se acuerdan de las ofrendas? en el Mishkan, y después en el Betfamitash, entonces que las manos, porque se van a seguir llevando ofrendas, en el milenio, no por salvación, lógico, no, la salvación es un solo sacrificio, Yahshua Mashiach, vamos por favor a la Torah, Levítico, amados, vamos a Levítico 9, verso 22, en Levítico 9, verso 22, Levítico 9, verso 22, ya ahora entiendes, porque ha habido tanto hipócrita, dentro de nosotros, y todavía lo que falta, Levítico 9, verso 22, lo tienen ya, después alzó Aarón, sus manos hacia el pueblo, y los bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió, entonces alzando las manos, ahora vamos a ver, Primera de Reyes, vamos para allá, Primera de Reyes, vamos a buscar el capítulo 8, a Mausajin, Primera de Reyes, y vamos a buscar el verso 22, bendito es tu nombre, Abba, ya lo tienen, luego se puso Salomón, delante del altar de Yahweh, en presencia de toda la Keilah, de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, y entonces ya viene, dijo Yahweh, el ojín de Israel, no hay el ojín como tú, ni arriba en los cielos, y empieza la ministración, entonces, levantando las manos, ahora, ahí mismo, en Primera de Reyes 8, en el verso 54, lo tienen ya, está adelantito, cuando acabó Salomón, de hacer a Yahweh toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas, delante del altar de Yahweh, con sus manos extendidas al cielo, si los varones del ojín oraron así, ¿por qué no nosotros? Volvamos a los Salmos, hermanos, vamos al Salmo 119, vamos para allá, en el Salmo 119, en el verso 48, vamos para allá, aleluya, Salmo 119, verso 48, ¿ya lo tienen? Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos, es que nosotros levantamos las manos al Eterno, Él es la Torah viviente, quien es Yahshua Mashiach, Salmo 28, vamos a ver estas citas, es bueno, claro que es bueno, Salmo 28, verso 2, yo sé que a veces, cuando se dan varias citas de la Tanakh, les cuesta un poquito de trabajo, porque van anotando, pero háganlo, es un esfuerzo, Salmo 28, verso 2, ¿lo tienen? Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu caduz templo, entonces nosotros levantamos las manos, para bendecir a Israel, oramos, yo cuando oro, ya lo hemos hecho acá, ¿verdad? Todos, aquí y allá, oramos, y levantamos nuestras manos, para bendecir a Yerushalayim, por la eternidad, es bendecida, Yerushalayim, porque es la ciudad del gran Rey, aleluya, Salmo 134, vamos para allá, Salmo 134, en el verso 2, si lo tienen, me dicen un amén, alzad vuestras manos, Salmishkan, y bendecid a Yahweh, entonces siempre cuando bendigas a Yahweh, alza tus manos, alza tus manos, vamos a Lamentaciones, lo escribió Jeremías, y hay muchísimas, hay miles de citas, muchas citas, en Lamentaciones 2, 19, ¿cómo no levantar las manos, verdad? sobre todo si estaba lamentándose, por todo lo que había sucedido, Lamentaciones 2, 19, ¿lo tienen? Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, vigilias, perdón, derrama como haga tu corazón, ante la presencia del Adón, alza tus manos a él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre, en las entradas de todas las calles, porque había terror en Jerusalén, terrible, terrible, Esdras, vamos a Esdras, vamos para allá, malos ajín, hay muchas citas, tú después puedes buscar en una concordancia, muchas citas, vamos para allá, en Esdras, quiero mencionar, Esdras, Neemías, Jeremías, los Salmos, es el mismo Rey David, lógico, Neemías 9, verso 5, Neemías 9, verso 5, déjeme ver si puse bien esta cita, perdónenme, sí, Esdras, perdónenme, les dije Esdras, ¿verdad? 9, 5, dice, y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo arriesgado mi vestido, y mi manto, el talit, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Yahweh, mi Elohim. ¿Cuánto sufrimiento pasaron estos varones? Ahora, pero vamos con el profeta de profetas, el rey de reyes, Lucas, vamos a Lucas 24, en Lucas 24, en el verso 50, cuando ya el Eterno se despide de ellos, Lucas 24, verso 50, cuando lo tengan, me dicen Amén, y ya terminamos, Lucas 24, verso 50, dice, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos, los bendijo, el rey de reyes, nos da el ejemplo. Ahora, ¿qué significa, y voy terminando, ya vimos que es la conexión del espíritu, las manos, ¿sí? ¿Pero qué significa, tú y yo, tenemos varias citas, ustedes hay amados, ajín, ajot, tenemos varias citas, sobre extender las manos, extender las manos, levantar las manos, para adorar a Yahweh, ¿pero qué significa eso? Bueno, puede ser súplica, sí, adoración, sí, pero yo les voy a decir, lo que, lo que el Eterno me ha administrado, y estoy seguro, que tú también lo vas a entender claramente, para los que amamos al Eterno, verdaderamente, alzar las manos es como si abrazáramos su esplendor, oh bendito seas, Yahshua HaMashiach, es como si abrazáramos su esplendor, no es invento, hermanos, hay que, se va a oír cabalístico, no, yo no practico eso, hay que viajar más en el espíritu, hay que viajar más en el espíritu, tener más, 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 más experiencias en el espíritu, que en la misma carne, y es como abrazarlo, es abrazar su esplendor, es sentir su presencia, y si, fíjense muy bien lo que voy a decir, voy terminando, si nuestras manos es la extensión, de nuestro espíritu, y nuestro espíritu le pertenece a él, es como abrazarlo a él, habla, abrazamos su esplendor, que el Eterno les bendiga mucho, amado Sahin, por haberse conectado, hoy vas a ser bendecido, que ni duda, y si el Eterno lo permite, en este Shabbat, permítanme compartirles, en dos partes, un tema muy hermoso, porque está sacado de la bendita Tanakh, sobre el Ruaj HaKodes, necesita saber, todos necesitamos saber más, quién es el Espíritu Santo, para que entiendan los nuevecitos, el Ruaj HaKodes, porque el que no tiene el Ruaj HaKodes, no es de Yahshua HaMashiach, que el Eterno les bendiga, y les guarde. Shalom.